soy james román de un integrado un punto com y en esta serie de vídeos en este tutorial o este curso como quieran llamarlo he decidido tratar de enseñar de enseñar lo más posible lo más profundo acerca de unity va a ser un curso bastante informal donde vamos a empezar con lo básico vamos a empezar con los componentes básicos de unity la interfaz de unity algunos métodos de programación en unity algunas cosas básicas del unity y pretendo que vayamos avanzando conforme a vayamos yendo más más profundamente en este curso pero que podamos hablar sobre inteligencia artificial espero que en el camino podamos construir varios juegos pero que podamos hacer algún fps quizás algunos pequeños sistemas para nuestros juegos algunos juegos de plataforma algunos top down quien sabe como he dicho este va a ser un curso bastante informal no tengo totalmente todo planeado así que si quieren saber algo en concreto en unity no duden en dejarlo en sus comentarios trataré de subir dos o tres vídeos a la semana y que asegúrense de estar suscritos para que puedan ver los nuevos vídeos como dije pues espero que podamos ver desde lo más básico de unity y podamos llegar hasta sus componentes más complejos y a construir juegos bastantes complejos y grandes y pues que se vean realmente muy bien en el próximo vídeo pues empezaremos en este tutorial vamos a empezar claramente instalando unity y hablaremos sobre los componentes básicos de unity nos vemos en el próximo vídeo